El vehículo todoterreno en una vía de servicio de la Interestatal 75 proporcionó una pista importante a los investigadores. El vehículo está registrado a nombre de Joseph Couch, la persona identificada por las autoridades como el principal sospechoso en la búsqueda relacionada con el ataque a tiros a nueve vehículos ocurrido este sábado. Dentro del auto encontraron una funda para un rifle semiautomático. Horas más tarde reportaron otro hallazgo. El tiroteo que desató el caos poco después de las cinco de la tarde del sábado dejó heridas a cinco personas, según el alguacil del condado Laurel. Esta es una de las zonas más remotas de la carretera. Fuerzas de seguridad locales, estatales y federales, apoyadas por drones del Escuadrón de Rescate de London Laurel, se unieron para rastrear la zona. Creo que es maravilloso que hemos encontrado una arma. Creo que eso muestra a todos que estamos en la dirección correcta. El crimen... Según este exjefe de la policía de la ciudad de Orlando, en Florida, y no vinculado a la investigación. Es una situación en la cual muchas agencias que están asistiendo están utilizando muchas tecnologías, incluyendo los drones, personal en el campo donde se está encontrando la persona.